Número 6 El reloj llegó muy puntual, aunque aún no llevo ni una semana con él, por lo que no he tenido ocasión de probarlo del todo. Estoy muy satisfecha con la duración de la batería, 5 días de uso, 4 horas de deporte, configurado con opciones que a priori avisan que la autonomía de la batería se reduce como el cálculo automático de la frecuencia cardíaca y análisis del sueño, y aún me queda el 65%. Estéticamente el reloj es bonito. Como aspecto negativo considero que la precisión de las mediciones no es la mejor, no obstante, para aquellos que hacemos deporte amateur, más que suficiente. Número 5 Gratamente sorprendida. Es un smartwatch que para el precio que tiene es de lo más completo. Control de la actividad física con 24 tipos de actividad. Es casi imposible no encontrar la tuya. Monitor de sueño, llamadas, mensajes, whatsapp, música, cámara, búsqueda del teléfono que en mi caso es muy útil. La correa me encanta. Viene en dos colores y lo mejor es que se adapta perfectamente a mi muñeca que es muy pequeña y siempre tengo problemas de ajuste. Con un simple movimiento de muñeca se activa la pantalla sin necesidad de tocarla. Instrucciones también en español, app fácil y sencilla de utilizar y el emparejamiento con el teléfono súper rápido. Estoy encantada. Por cierto, también da la hora. Número 4 Grandes prestaciones a un precio realmente bueno. Me gusta salir entre 3 o 4 veces a la semana a correr. Vengo haciendo una media de 30-45 kilómetros y el reloj me está aguantando 6 días la batería. Con las notificaciones de whatsapp, correo, telegram y llamadas. Por las noches no lo apago. El tema del GPS he leído y dice la gente que no le funciona muy bien. En mi caso vivo en un pueblo y me gusta salir a correr por el campo. Puedo decir que funciona a la perfección. Vamos que si te falla puede ser 20 metros o 30 al final de 10 kilómetros. Tenemos que ser realistas. Llevas un reloj y hasta los que utilizan los profesionales que pueden valer 400 euros les pasa también. Otra cosa que me ha gustado y como yo lo veo es que ahora cuando te vas a medir el pulso, estrés o algo hacer alguna de las pruebas que tiene el reloj te dice cómo lo tienes que poner para arriba no moverlo y si no lo has realizado bien no te da el resultado. Mi conclusión Aku. Número 3 La verdad es que estoy muy ilusionada con mi reloj. Llevo mucho tiempo queriendo comprarme uno y hace una semana que lo tengo y no puedo estar más contenta. El diseño es muy bonito con un tono rosita que me encanta. La correa es suave y yo que tengo la mano pequeña me encaja perfectamente sin quedar feo lo que sobra de correa ya que queda recogido perfectamente por las cebillas. Yo realmente lo quería para contar pasos además de tener conectado mi móvil pero la verdad es que puedo darle mucha más utilidad, mide el sueño, el pulso, la tensión. Además puedes cambiar de canciones desde el móvil algo que me parece imprescindible si eres de L. Ese que te vas a andar. Correr escuchando música. Super completo. Trae manual de instrucciones y está en español y viene un código QR para bajarte la aplicación en el móvil. En mi caso no me funcionó por QR y lo bajé por su nombre, Glory Fit. Para mí es perfecto por ponerle una. Número 2. He tenido varios relojes y mi band y con este reloj es, sin duda, con el que más contento estoy. La pantalla transflectiva es una maravilla y en lo que más destaca el reloj. Si eres una persona que mira mucho la hora como yo, te ahorras muchas veces el encender la pantalla del reloj solo para ver notificaciones o cambiar alguna alarma. Esto hace que la batería se alargue y llegando en mi caso a casi mes y medio de batería, una barbaridad. El resto de funciones son las que podrías tener en cualquier otro smartwatch o mi band, pero no por ello menos importantes. Pulsómetro, resistencia al agua, cronómetro, control de pasos. Además, se puede sincronizar con las aplicaciones Mifito ZEP para configuración avanzada o para ver más datos como el análisis del sueño. En definitiva, muy contento y lo recomendaría sin dudarlo. Número 1. Me parece un muy buen artículo. Sencillo en su utilización. Bastante preciso a la hora de contar los pasos y las pulsaciones. Se conecta genial con cualquier Android. No sé qué tal irá con iPhone. Tiene todo lo que vas a usar de diario. Además de muchísimas pantallas, por sacarle una pega no se pueden personalizar. Llevo dos semanas con él. Y estoy encantado. Por ahora no me arrepiento. Solo hay una cosilla que es un poco molesta. A las noches al girar la muñeca se enciende, y es bastante molesto a la hora de conducir. Pero con bloquearlo se arregla la molestia.